hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles de un proyecto que nace en la blockchains de oasis o en oasis protocol mejor y es un dex que tiene muchísimas características importantes para lo que está aconteciendo dentro de esta de esta blockchain de tercera generación la cual ya hemos visto aquí en el canal y quiero sólo contarles que como les decía en este proyecto nace en la blockchains de oasis y se llama yusuu swap aquí podemos ver toda la información entonces yusuu swap es un exchange descentralizado con todo el ecosistema completo construido sobre oasis entonces aquí les dejo la información para que la puedan consultar y básicamente combina pues todo lo que un exchange descentralizado ofrece la gran mayoría sí que son incentivos que para generar liquidez y hacer minería dentro del exchange operaciones realmente tiene casi que las mismas características o condiciones de los principales decks que hemos visto aquí en el canal pues lo novedoso es que es dentro de la blockchains de oasis este es el tokenomics de yusuu swap que es lo que a mí realmente me pareció interesante un 70% de todo el tokenomics es para la minería el pool de minería un 10% para inversionistas 10% para la fundación y 10% para el equipo entonces este es un dex que en el tokenomics cambia diametralmente a los normales sí porque está concentrando un 70% en la minería en el pool de minería entonces pues este es como el factor diferenciador más grande que tiene aquí tiene también el roadmap han venido cumpliéndolo también a cabalidad están lanzados sobre y mira alto y ya se puede hacer staking tiene también van a hacer lanzamiento algunas hay dios dentro de la plataforma y estos son algunos de los principales partners hay algunos de mucha mucha renombranza en el mundo cripto como pich y que es él es uno de los validadores de seguridad de los proyectos como sartén también este es un sello que le está haciendo competencia sartén y en los otros partners pues son muy conocidos como pues oasis fundación fb capital y fb capital hay algunos que ya los hemos escuchado en otros proyectos otros que son nuevos pero pues también tienen un airdrop esa información es clave mirarla porque podemos participar de él 50 mil tokens yusuu están disponibles para este airdrop el lanzamiento de yusuu swap el primer dex sobre emerald ofrece estos 50 mil yusuu y el el proceso del airdrop comenzó en diciembre va hasta este mes de marzo entonces aquí pueden ver pues el resto de la información que les interesa de las redes sociales el canal de telegram ok para conectarse a su yusuu swap yo utilizo mi mat wallet como siempre no me despego de ella pero ustedes si quieren pueden usar metamask lo único que tienen que hacer es pues tener su red o block chain de emerald para para conectarse y ya le damos en start trading y de esta manera nos podemos conectar ya estoy aquí conectado con mi con mi wallet de rose dentro de la block chain de emerald y aquí ya podemos empezar a ver pues todo el ecosistema no sé si es un problema de brave pero los menús no quedan muy bien organizados veo que el sitio se ve un poco disperso o desordenado miren el picture el sello de seguridad del que les hablaba y beriloc son son empresas de auditoría de proyectos para validar que los proyectos sean serios estables y que cumplan pues con los protocolos y las normas para garantizar que los proyectos sean serios estables para garantizar que un proyecto no va a ser un fake o un staff o un ponzi sino que pues está cumpliendo con lo que ofrece dentro de su roadmap y dentro de sus funcionalidades aquí arriba cuando toco el menú encima de la palabra inglés si ustedes se dan cuenta se ve pues por fuera de lugar la información cuando tocamos acá en el engranaje de settings pues podemos ver el tema de la sleep page tolerance por defecto vienen 0.5 por ciento pero aquí básicamente podemos ver en el pool los posibles pares que tenemos y aquí en el pool y aquí en la equipe y miín podemos ver los apellidos que están los apes que están ofreciendo entonces me llamo la atención este apr de yu este la stable coin de terra contra yo soy y es al cual le quiero apuntar en este video no voy a hacer mi inversión porque estoy esperando cerrar unas posiciones para proveer liquidez dentro de Terra Station y luego hacer el Bridge para acá también tenemos a Rose contra USD que ofrece 40.107% de APR estos dos son a los que quiero apostarle o invertirle porque Yuzu tiene 493.137 y te prestemos la atención a estos dos montos porque son brutales y esto es lo que quería compartirles en este video estos son los pares de Liquidity Mining a los que quiero entrar dentro de Yuzu Swap el primer par es USD contra Yuzu que nos ofrece 493.080% de APR y Rose contra USD que nos ofrece 40.126 de APR nada despreciable esta cifra y recuerden que entre más rápido podamos entrar mucho mejor porque a la medida en que entra más personas este APR va disminuyendo porque se tiene que repartir en partes iguales en el número de participantes entonces es importante que ustedes lo tengan claro por eso quise hacer el video antes de que mi inversión se pudiera hacer no importa total la voy a hacer pero la información es clave que ustedes la tengan para que puedan tomar acción los que quieran tomar acción recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión la invitación es a que cada uno de ustedes haga sus propios análisis sus propias investigaciones y determine que es lo que más les conviene hacer y como lo desean hacer y que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus porfolios que es lo que es innegable que uno debe hacer asumir la responsabilidad de sus decisiones para los que llegan al canal por primera vez mi nombre es Freddy recuerden que mi intención y mi propósito es compartir con ustedes todo lo que voy encontrando en mis propias investigaciones y si es su interés seguir aprendiendo no olviden suscribirse y darle un like al video si les aporto valor y un dislike si no fue así y activar las notificaciones y estar pendientes del canal porque el algoritmo de YouTube no está compartiendo videos o canales de información crypto aquí vemos otros otros pares que son interesantes pero que pues para mí no combinan alguno de los dos de las dos criptos en las que yo estoy interesado a invertir como es USD y como es Rose aquí este está bastante interesante y ofrece un 10.807% de APR es Rose Rapid Rose contra Ethereum Rapid realmente a mí los que me llamaron la atención son los dos primeros 493.362% USD contra Yuzu y Rapid Rose contra USD esos dos son los que a los que quiero apuntarle y ahorita tan pronto termine de hacer el cierre de unas operaciones y pueda proveer liquidez acá pues lo haré aquí encontramos los documentos está pues el canal de GitHub está Twitter Telegram Discord y toda la información yo les dejo los enlaces para que ustedes los miren ahí está toda la información para que la puedan consultar Yuzu Swap sigan el usuario o la cuenta dentro de Twitter para estar pendientes de los airdrops y cómo funcionan también están en Telegram en Discord y en Dix Screener ahí está la información también para que la puedan consultar entonces este es un proyecto recuerden que está bajo la red de Inherald dentro de Oasis Network también pueden utilizar la Oasis Wallet por funcionalidad y por practicidad yo prefiero utilizar la Mat Wallet sobre todo por la seguridad esa es mi primer característica entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este video recuerden que aquí cuando ustedes quieran proveer la liquidez dentro de dentro de Yuzu Swap aquí tenemos un bridge que podemos usar son dos realmente ¿por qué? porque para pasar los USD de Terra Station a Emerald pues vamos a necesitar hacerlo a través de un switch de un bridge perdón y estos son los dos opcionados que tenemos acá entonces está portalbridge.com aquí básicamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? buscar nuestra blockchain de Terra y la vamos a enviar a Oasis si entonces recuerden que para poder hacer esto dentro de su Mat Wallet deben agregar el token de USD entonces aquí entran a su Web Wallet y aquí debemos agregar el token de USD si en adicionar token entonces ¿cómo lo hacemos? voy a hacerlo aquí ya que pues en este momento no voy a hacer mi inversión pues contarles cómo se termina de hacer el tema del bridge aquí pueden entrar por ejemplo rápido a CoinMarketCap y ver el contrato de USD para poder adicionarlo entran aquí en USD y copian el Ethereum Contract aquí hay otros que son los que vamos a a copiar que es este Terra USD y entonces aquí ya dentro de nuestra Mat Wallet adicionar token personalizado pegamos esta dirección perdón no copio la dirección sino ahí ya copio la dirección ahora si venimos acá pegamos la dirección no está esto está muy extraño no copia sino está copiando solo el símbolo pero no el no la dirección y esta es para la Binance Smart Chain esto es importante que lo conozcan de pronto no lo hemos visto creo que no lo hemos visto en el canal pero recuerden que para cada blockchain se tiene una wallet y esa wallet nos permite sobre esa wallet adicionar tokens entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es dentro de la nuestra Emerald voy a copiar este a ver si lo deja hacer con la con la con la blockchain de Ethereum esta sería la dirección de USD mire que si lo dejo hacer así entonces ya aquí en este momento tenemos adicionado a USD dentro de nuestra red de Emerald en en nuestra Mad Wallet aquí en Oasis Network aquí está nuestra red de Rows y adicionamos el el esto esto es clave que nos haya pasado aquí porque hay que encontrar cuál es el contrato que realmente va a aceptar sobre la red de Rows que es donde estamos conectándonos entonces este no nos sirve ya acabo de comprobar que que no nos sirve voy a ver si si se puede hacer con este no no lo deja hacer bueno lo voy a lo voy a revisar ahorita porque esto es clave poderlo entender cómo funciona miren que con no está no está la blockchain de Oasis Network entonces este bridge no nos serviría este bridge que les estaba mostrando acá no nos serviría tendríamos que probar con otro vamos a ver vamos a ver si con se puede hacer entonces aquí simplemente tenemos que decirle de de que blockchain a que blockchain estamos estamos haciendo la operación aquí nos conectamos con nuestra mad wallet y le voy a decir que voy a hacer la operación desde terra miren que este tampoco nos sirve bueno yo quedo con la tarea de probarles cual bridge nos sirve para esta operación porque ninguno de estos dos nos funciona la otra es que también podemos dentro de la mad wallet asociar nuestra billetera de terra y pasar ahí nuestros USD voy a resolver ese problema técnico porque es un problema técnico y en el próximo video cuando ya haga mi inversión les tengo el claro el procedimiento para que lo puedan realizar no me quiero extender más porque aquí no tengo estaría improvisando y no quiero hacer eso simplemente quería contarles pues de esta grandísima oportunidad del del dual yield que ofrece Yuzu Swap para el par USD contra Yuzu y WRose contra USD entonces en el próximo video les resuelvo el tema del bridge para que lo puedan ver en detalle a todos ustedes gracias por su atención un feliz día y nos vemos en la siguiente entrega y nos vemos en la siguiente entrega